Invernada S.A. tiene una nueva feria por pantalla en la tarde-noche del día de hoy y por eso vamos a conocer los detalles de esta propuesta con Sergio Villagra. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy buenos días, Catiusco. Un saludo cordial a la audiencia. El gusto de tenerte nuevamente esta vez para contarle un poco a la audiencia cuál es la propuesta para esta tarde-noche. ¿Cuántas cabezas de ganado en esta feria? Así mismo, damos inicio al remate número 215 de Invernada S.A. Contamos con 882 cabezas. Para comentarte, un poquito distribuidas en 13 lotes. Tenemos 292 desmamantes hembras, la zona del Chaco y una cara en Cazapá. 160 vaquillas potenciales para matrices del Chaco también. Y completamos el remate con 430 machos, marca líquida. Excelente. Sergio, contame un poco acerca también del horario de preofertas. ¿Hasta qué hora va a estar habilitado? Estaría habilitado el día de hoy hasta las 17 horas, un poco antes del remate. Estos lotes que también ya estamos viendo en pantalla ahora, Sergio, ya están disponibles también en la página web de Invernada para que los compradores puedan ir a mirar un poco también, ¿verdad? Sí, todos los lotes disponibles en la página de Invernada, www.invernada.com.pi o también pueden llamarnos a nosotros al 021-614-838. Excelente, Sergio. Estamos atentos entonces hoy a partir de las 19 horas aquí en vivo y en directo a una nueva propuesta de Invernada S.A. Un gusto como siempre, Sergio. Éxitos. Muchas gracias, Catiusca. Estamos a la orden. Gracias, Catiusca.